No se nos queda este cabrón. Me siento a la cola bien mojada del pedote que me tiré. Uy, no le van, ahorita de seguro sales con un pinche rajo caliente ahí. Me acuerdo que me habían comprado una tablet, mi primera tablet. Y que yo estaba en mi cuarto y que la había puesto en el piso. Se me cayó una taza y se le cayó encima y la pantalla no funcionó. A la que no quiere quitar el plastiquito en la pantalla. Si de eso. Wey, ya me había olvidado de esa tablet pero como me gusto a mi. Me voy a manejar en estos juegos como el diablo. The door comes Satan's daughter. Pero. Ah. ¡Ay! Repetió toda la misión Cago en la vida ¡No mierda! Ya te comieron No, 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 pero... Me estoy cagando del pinche miedo que traigo No puedo pasar por ahí Ah, no, sí puedo, sí puedo Justo atropellé a una señora y gritaste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!